Desde que nacemos hasta que morimos, todos pasamos por momentos en los que nuestros ojos se mojan, ya sea por tristeza, alegría o cebolla. Pero te has preguntado, ¿por qué lloramos? Las lágrimas son una respuesta fisiológica que nuestro cuerpo realiza por tres diferentes razones. Primero tenemos a las lágrimas basales, que se encargan de mantener nuestros ojos lubricados y protegidos contra el ambiente. En promedio producimos alrededor de 100 litros de este tipo de lágrimas en un año, y ni siquiera lo notamos, ya que están adheridas a nuestros ojos y fluyen continuamente. Después están las lágrimas reflejo, que aparecen cuando nuestros ojos entran en contacto con sustancias que pueden dañarlos. Estas lágrimas contienen anticuerpos, y aparecen como respuesta a sustancias irritantes como el polvo o el olor a cebolla, limpiando tus ojos simplemente arrastrando estas sustancias fuera de ellos. Finalmente tenemos las lágrimas emocionales, las cuales aparecen cuando tenemos un dolor, ya sea físico o emocional, y tienen dos funciones principales. La primera es mostrar que nos encontramos indefensos y necesitamos ayuda de nuestro grupo, es decir, que independientemente de la razón por la que estamos llorando, necesitamos apoyo en dicha situación. Y la otra es que estas lágrimas, generalmente asociadas a la tristeza, contienen proteínas, sustancias analgésicas y hormonas que se utilizan para regular nuestros niveles de estrés, y que no están presentes en los otros tipos de lágrimas. También se ha mostrado que cuando lloramos, se consume una gran cantidad de glucosa en el cerebro. Por ejemplo, en 10 minutos de llanto sin parar, se puede llegar a consumir la misma cantidad de glucosa que si corrieras 5 cuadras. Esto explica por qué después de llorar nos sentimos tan cansados, y sumado a los químicos que contienen nuestras lágrimas, nuestro cuerpo se relaja y nos quedamos dormidos. O de la misma forma, por qué después de llorar, buscamos comer cosas dulces o con alto contenido calórico. Bueno, ¿y qué pasa con las lágrimas de felicidad? Pues resulta que tenemos dos regiones cerebrales asociadas al procesamiento emocional, que se activan tanto cuando estamos muy tristes, como cuando estamos muy contentos. Y estas son el hipotálamo y los ganglios basales, las cuales también están conectadas con nuestras glándulas lagrimales, por lo que sin importar si la emoción es positiva o negativa, al ser suficientemente fuerte, esta generará que tus lágrimas empiecen a salir, para tratar de controlar tu estado emocional. Así que recuerda, que a pesar de lo que los demás digan, llorar a veces puede ser la mejor medicina. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Deja en los comentarios, suscríbete y no olvides darle like.